La siguiente historia transcurre a lo largo de siete días en África Oriental. A gran altura, por encima de las secas llanuras del Serengeti, las nubes ocultan el cráter de un volcán extinguido, llamado Ngorongor. Hace dos millones de años era un pozo de fuego y lava hirviendo. Hoy es un caldero de carnívoros. 80 leones andan al acecho por el suelo del cráter, pero una manada sobresale por encima de todas las demás. Son los Lakers. Liderados por una extraordinaria cazadora, ayudada por su hija, han llegado a la supremacía cazando y matando. Pero durante la próxima semana, todo cambiará. Mientras la manada está bajo asedio, combatirá contra enemigos eternos. Y finalmente, contra una invasión sorpresa. Planeta carnívoro. León.